¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fornite, Fortnite o como cada uno de vosotros lo llaméis Battle Royale. Hoy os traigo una nueva victoria magistral jugando en pareja con Viti. Ya sabéis que, bueno, vamos haciendo directinos, vamos también subiendo algún vídeo así, bueno, suelto, tampoco pasa nada. Os lo traigo por aquí. Si os gusta, dais like. Si dais like y veo que os gusta, os traeré más. Y, bueno, os dejo también que abajo en comentarios opinéis sobre nuestra técnica barra táctica. No hay muchas muertes, os spoileré un poco, pero la victoria es muy real, ¿vale? Hay que jugar táctico, ya sabéis, manejando el tempo, teniendo visión ahí de pisos picados, un poco de la charca. Sabéis cómo va la movida, ¿no? Además, es la primera victoria que conseguí en la temporada 4, si no me equivoco. Con lo cual, dadle mucho amor. Vamos a verla y luego me comentáis. ¿Qué? ¿Qué quitaron los ballestes del juego? No creo, tío. ¿Tú crees que sí? No sé. Muy raro, me parece que no nos saliese ninguna, tío. Chinada, ¿eh? Chinada en cero. ¡Venga! ¿Eh? Vale, vale, venga. ¡Chichichichichichichinada! ¡Venga! ¡Wow! Abre paraguas. No jodas. Sí. ¡Qué buena! ¿No serás tú el más táctico? Abre. Sí, abre paraguas, loco. Para que te maten a ti antes y yo seguir jugando. ¡Buenísimo! Fair play financiero. Hay una puta máquina dorada. ¡No! Hiperpotitango, sniper y por 400, por 500 de madera una escar dorada. Uf, pues a talar. Eh, a talar. Pero con mosquitos. Yo ya tengo 140. Yo 108, tío. Tuve que hacer una escalera. Ya tengo 440. ¿Cuánto hay que hacer? 500, tío. Venga, arriesgate, a ver. No, sí, yo solo tengo pa' uno. No me deja. Uy, te dije que tenía un minipotito pa' ti, tío. Y te petaste esa mierda. Sí, tío. Estoy un poco nervioso esto. Bueno, que va a tener una del rayo ahora. Que tiró desde el medio del campo casi. Y al crossbar, loco. Al larguero. Al larguero. Al larguero y raya, tío. Grande, javevaras. Hiciste el salto de la luvina, amigo. Buenísima. ¿Qué hay? Que cae abajo. Muy bien, pues no se quita vida el retrasado. Sí. Pues métete el botico. ¿No tenías un botico? Ojo, que tengo el granada. Vamos a mamar, eh. Es que son malísimos, tío. Es que luego llegarán aquí, al molinón, y harán el partido de su puta vida. Uy, escribió tactical. ¿Qué dice? Que si jugamos. Vamos, 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 puto. Estoy acabando una. Están en el... Y le damos, venga. Están viniendo, eh. Me vieron. No jodas. Sí. ¿Por dónde? Buf, me dan, me dan. En el... Ahora, sí, sí. En el fuerte, tío. ¿Qué? Un ventoso, loco. Cayeron o bajaron con los paleros, tío. Cayeron o bajarían. Los tiraste tú, creo, tío. Aún lo acabo de aplicar, eh. Que te doy un poco de escudo. Hay un drop justo detrás nuestro, tío. No jodas. Sí. Voy. ¿A dónde? Al bajar esta colina. ¿Llevarán lanzamisiles? ¡Sí! Pía, loco. Uy, toma, que te quité los misiles. Vamos. Pillamos un saltador. Un... Un piedrón y... ¿Vamos a fuego o qué? ¿O seremos melinos? Aquí abajo. Seremos melinos, pero... Hay una torre de la Virgen. En 299. Uy, se están reventando, eh. Uy, la veo, tío. Y hay peña arriba, eh. Va, va detrás de ti. Estos del fuerte... Cayeron aquí abajo, se estaban pegando. Acaba de dispararme a alguien, eh. Sí, sí, están ahí arriba, tío. ¿Dónde? ¿A la derecha? Sí, sí, en la colina de arriba, tío. Vale, vale. Vale, pues nada, ahí va. Te he cuidado que no te smitten, eh. Sí, sí. Uy, intentarlo, ¿no? Buf, no... Sí, no, pero no se ha ido como miedo de petaca, tío. Cayeron, eh. Sí, pero que llegan a la parte allá, los hijos de puta. Mira, mira, nos están rusheando. Se están pegando allí. Y estos vuelven a construirse otra vez, tío. Bueno. ¿Tú tienes misiles, o? Y para encima... En metal, ¿no? Te di todo lo que tenías, tío. Herido. Hería uno, eh. Buenísima. Se están pegando en... En 27, eh. Y estamos fuera... Por la polla, tío. ¿Qué te estás tratando un vidoncio? No. O reparaste estructuras. Repare. Tira abajo a otro. Otra vez. Lo vi, lo vi. Y empiezo otra vez. Tengo dos misiles nada más, eh. No te calientes, tío, no. Hay que salir por detrás, tío. Y ir hacia la zona, yo creo. Te sigo. ¿Qué haces, tío? No, no. Disparé allí a unos. ¿Cómo me pudo quitar vida? O sea... What the fuck? Aquí estamos al pixel. Uy, te intentaron es mi par, eh. Hermano, ¿construimos aquí? Yo no tengo casi material, tío. O estaremos muy mal aquí. Estamos muy bajos igual, eh. No sé, tío. Sí, pero mejor que nada... Mira, están... A ver si los veo, eh. Sí, sí, mira. Buf. Mira, mira, hay un pavo viniendo por... Por... Por 35, más o menos, tío. Sí, me está tirando a la construcción. Bola rusheada que se está pegando. ¿Dónde vas? Yo he notado. Con esa puta escalera de metal. ¿Dónde lo ves? Eh. Están viniendo en lanzaderas, tío. Está encima del árbol, loco. ¿Encima del árbol? Sí. Me estoy curando, eh. Detrás de la casa. Que estoy en la B. Me dejó con 20 de vida. Buenísima. A volar. ¿Explotó? Sí. No, lo maté. Eso, eso. Quedan dos, eh. Uno enfrente. Y están... Están ahí enfrente metidos, ¿tú crees? Están construyéndonos aquí delante. Hoy, no los veía, tío. Se tiró abajo. Lo veo. Está ruseando, eh. ¡Muerto! Buenísima. A mamar. Mamó, mamó. Nos queda uno, tío. Vamos, eh. Tácticos, eh. Eh, se está... Está viniendo. No, medio muerto. Está medio muerto, tío. Le viene el aire. Está medio muerto, tío. Dime zona. Está medio muerto, loco. Enfrente. ¿Dónde estaba este? No lo veo ahora. Estoy recargando. Vale, está aquí de lado. Construyendo. Está contigo, eh. Vétate, loco. No lo veo ahora. Está aquí detrás, justo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Toma misil, loco! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Toma misil! ¡Vamos! Viti, saludé a YouTube, loco. ¡Buenísima, loco! ¡Buenísima! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Qué tensionada, papá! Lo reventé en el puto aire, eh. En la puta lanzadera. Se estaba viniendo y lo reventé en el aire. O sea, que estaba como a 10 de vida el loco, tío. Vamos a jugar con Santos. ¡Venga! ¿Qué os pareció la partida? ¿Bastante táctica? ¿O qué, hermano? ¿Ya visteis que el último lanza un misil ahí al suelo? ¿Creéis que se suicidó? ¿O que el Viti lo mató? ¿O que no lo mató? Y dijo que sí lo mató para agenciarse una kill, eh. Que es un travieso este jovenzuelo. Espero que os haya molado, y os lo digo, eh. Como siempre, un like ayuda muchísimo. Si os suscribís y activáis la campana, pues seréis unos auténticos cracks de cracks. Y bueno, pues ya sabéis, próximamente más vídeos, más directos de Fortnite, con más cosines. Estamos trabajando con Thanos, ¿vale? O sea, no soy quien a conseguir a coger el puto brazalete de Thanos, ¿vale? Me está frustrando mucho. Así que, ala, ahí os lo digo. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Gracias.